Sí, la verdad que es un excelente regalo. Estamos preparados para esa fecha con mucho surtido de plantas, con flores, hojas verdes, tenemos variedad realmente muy muy linda que la gente venga a ver, a pegar el paseíto, como hace mucho bien a pegar el paseíto. Y que elijan, que elijan porque hay muchas posibilidades, hay tarjetas con cuotas que han puesto, tarjetas locales, nacionales. Entonces, estamos intentando también poder ingresar con Villetea de Santa Fe. Es un intento que estamos haciendo y posiblemente lo logremos. Estamos viendo esa parte. Muy bien. ¿Y cuál es la mejor propuesta para esta fecha? A mí, por ejemplo, me gustaría una begonia, para mí una begonia como la que está allá, con sus flores divinas. Es una planta que me gusta mucho, 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 envuelta para regalo, con un gran moño, la tarjeta, preparada de 10, divina. Queda divina, es una flor que a mí me gusta mucho. Después, bueno, están los pinos. Hay variedad de pinos también, porque a algunos les gusta mucho regalar un pino o poner en su casa de adorno con los adornos navideños también. Y vemos un regalito medio peculiar también ahí. ¿Qué es? Sí, se llama Loco Lope, que es un germinador que le gusta mucho a los chicos, donde, bueno, la bandejita se llena de agua, se lo riega, entonces los chicos lo cuidan. Y es un hermoso regalito también para Navidad, una posibilidad más. Bueno, ¿y cuáles son los métodos de pago? ¿Escuchamos con algunas tarjetas? Sí, están ahora la promoción de las tarjetas locales, de la Mutual de Argentina y la Mutual de Central, en 5 o en 6 pagos, depende de la Mutual. Y después, como decía Diana, las tarjetas nacionales e internacionales, hasta 12 cuotas o más quizás también. ¿Y los horarios de atención cuáles serían? ¿Se van a extender un poquito más para Navidad? Sí, a las 9 abrimos a la mañana hasta 13 horas aproximadamente, 2 y 30, 13. Los fines de semana por ahí hacemos horarios corridos, sobre todo sábado y domingo. Y por la tarde normalmente de 16 a 20 horas. Yo quisiera agregar, tenemos un buen surtido de macetas, macetas de cemento alisado, macetas de plástico, hay un buen surtido de macetas, aparte tenemos las fuentes de agua, tenemos el elefante de la suerte para regalar eso. Te ponés unas moneditas y te da dólares. Bueno, invitar a la gente que se acerque que hay mucha variedad. Sí, hay mucha variedad, siempre buena atención, pueden comprar de todos los precios, hay para todas las posibilidades. Gracias. Gracias. Gracias.